Por cierto, ya me enteré de que fue una diputada de Morena la que propuso lo del aumento de la multa a los que insulten al presidente y lo hizo sin malas intenciones, pero esa ley, lo que debe de hacerse con esa ley es eliminarla, porque por eso metieron a la cárcel a Madero y lo del 68 tuvo también que ver con eso, o sea, la vamos a derogar. Además, también que se informe que quedó en comisiones, no pasó al pleno, pero no es una cosa que tenga que ver con nosotros. Claro que no estoy pidiendo que me insulten, pero no vamos nosotros a enjuiciar a nadie por eso, nada. Hay derecho a la crítica. En el caso del abogado de García Luna, ahí sí, ahí sí estoy analizando la posibilidad de denunciarlo, porque no es contra Andrés Manuel, López Obrador, es contra el presidente de México. Y primero, estar de por medio de la honestidad, que es lo que estimo más importante. Segundo, no se puede gobernar a México si no se tiene autoridad moral. Y tercero, de que no podemos ser rehén de ningún grupo de interés creado, de ninguna mafia y menos de extranjeros. Entonces, estoy analizando la posibilidad de sí presentar una denuncia por daño moral y que lo que obtengamos, pues se le entregue a las víctimas familiares de los que perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico. Pero estoy en eso, buscando también un abogado que tiene que ser de allá y que tiene que ser también honesto, honesto, que sea un agente íntegro, para que esté presente la denuncia contra el abogado, porque actuó de manera tendenciosa, clarísimo. Lo mandaron a eso, a querer mancharnos. Y vamos a aclarar las cosas sobre eso. Vamos al fondo del asunto.